Hasta 40 familias de la colonia Albania Baja de Tuxtla Gutiérrez están enfrentando una fuerte plaga de moscos. Ocurre exactamente en la avenida Ceiba, a una cuadra de un arroyo. Esto empezó hace pocos, unos máximo unos 15, 10 días que inició. No estaba así. Con la última lluvia que hubo, de ahí ya se empezó a dar este caso. Y sinceramente sí está un poco, bueno, demasiado. Es demasiado esto. Han solicitado apoyo, han marcado a la Secretaría de Salud para que atienda esta emergencia. Pero hasta el momento nadie les ha hecho caso y están temerosos de las enfermedades que puedan contraer. Son zancudos, son zancudos que llegan a medir a veces algunos casi hasta un centímetro de grande. Y pues está un poco raro porque son unos zancudos rojos. Entonces sí está un poquito raro. Están preocupados. Los moscos que identifican como zancudos están por todas las viviendas. Y cada día, cada día son más. Es como ya empiezan a brotar más. Sale del arroyito este donde empiezan a brotar. Y la verdad sí, pues se alcanza a ver que están los pajaritos alimentándose de esto. Pero pues ahora sí que es demasiado para que estos pequeños animales puedan ayudar a que se termine pronto. Nunca les había sucedido. Quizás sea la cercanía con un brazo del río Sabinal lo que está ocasionando el problema. Y aunque no haya afectaciones todavía, piden una pronta fumigación para evitar que alguien se enferme. Están hasta quemando cartón para ahuyentarlos. Sin embargo, pues la mayoría está utilizando pues los spray antirrepelente, hacer humo con cartón de huevo para que se pueda eliminar. Y como le digo, lo que nosotros estamos haciendo actualmente es apagar las luces para que no se postren en los focos. Porque es ahí donde se empieza a juntar bastante. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.